Hoy te vi tan solita y tú mírame, sé que no es tan bien Te juré que siempre estaré y que a pesar del tiempo yo te esperaré Cuando yo quieras estar Supongo que como yo lo sé, que no conoce cada espacio de pie Sé que no soy perfecto pero te diré, que no sabe cómo cantar Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Solo tú te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos, dime tú si me extrañas con toda Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Que nunca supo amante como yo lo sé Que no conoce cada espacio de pie Sé que no soy perfecto pero te diré, que no sabe cómo cantar Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy ¡Directamente desde Benachis, Colombia! ¡Pisó mi amor! ¡Hey, hey, hey! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Buenas noches, Tarza! ¡Pisó mi amor! ¡Pisó mi amor! ¡Pisó mi amor! ¡A cumplir con tierras medias! ¡Carlos Baute! ¡Cantándole! ¡Pisó mi amor! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡No sé! ¿Por dónde vas? ¡Te buscaré! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro! ¡Te encontraré! ¡Esté donde estés! ¡Amor, ven, curan mis heridas! ¡Oh, oh! ¡Espero que me estés perdida! ¡Mira, mira! ¡Oh, oh! ¡Yo no tengo fin en encontrar tu amor! ¡Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor! ¡Fuera! Ando buscando un amor que me queda en el cielo y me saqué de este infierno que pasaba a mí me quedó ayer. ¡Estoy buscando! ¡Vivo con fe de encontrarte! ¡Solo tú puedes llenar esta vacía un desplazado de coro! ¡Viva! 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 Oh, 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 oh Yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que tú hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me llegue al cielo Y me saque de este infierno que pasaba a mí mero Estoy buscando, vivo con fe de contarte Solo tú puedes llenar este vacío que pasado dejó Yo no te dice baby Dime, dime, dime que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando, Carlos Bapé Cantándole el piso del tiempo Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Usted la canta mejor, dice Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Vamos a hacerlo con el piso del tiempo, Gianni Dale Dime si escuché Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también Yeah Y ya lo noté Cuando cruzó la mirada en la noche Se puso interesante Un poco ardiente ¡No! ¡Susivo! Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido ¡Gracias! ¡Tú, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te sientas sola, anda con mi amor ahora. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darte sentido. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darte sentido. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Todos los días te necesito. Y perdamos los modales, a los llores, a los leyes. Y no te queden, nos quedan tan mucho, pa' que no hicieron. En el mundo de ese cuerpo bonito, todos los días te necesito. Tú besándote, pa' que no te sientas sola. Tienes que a mi lado ahora. Tú besándote, pa' que no te sientas sola. Y de la calidad, pa' que no te sientas sola. Y sobre ti no. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Usted. Súbete, súbete, súbete. Comooo Mozi. ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! Dime si escuché Me dijo tú porque estás sola y yo también Quiero ir Y yo lo noté Cuando cruzamos la mirada se puso interesante Un poco ardiente ¡Siga! Dime si quieres Como yo quiero Y si así lo hicimos Vamos a darle sentido Dime si quieres Como yo quiero Y si así lo hicimos ¿Ustedes? Escúchalo, ¿sabes, amigo? Yo... ¿Dónde estás con él? ¿Cuándo es esta sola? ¿Cómo podrás respirar? Yo besándote Para que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Deja de que no te sientas sola Deja de que no te sientas sola Deja de que no te sientas sola Pero no sabes perder Aunque no te sientas sola Aunque no te sientas sola Pero no te sientas sola Y si no te sientas sola No te sientas sola Pero no te sientas sola Solo te sientas sola Venga la más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Yo sé que tú también verás lo que es No poderte en lo que quieres Yo sé que lo que tú quieras que yo me desespero y te vuelva Por favor no desista Deja la que juegue sola ya no desista Esta vez que tú me dejas muere Esta vez moré de lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Como corra a respirar cuando te falta en mi piel Si fuiste tú quien se alejó Muchísima gracia Muchísima gracia Arriba Gracias por ver el video.